vamos a suponer que dios es como esta lavadora y nosotros somos como esta ropa así yo llegué a los pies de jesús así como esta ropa que estaba sucia aunque no parecía que estaba sucia entonces dios es esa agua es el motor que lava la ropa entonces nosotros necesitamos no solamente el agua y el motor que nos lava sino que necesitamos que nos haga la limpieza general de todos que nos hace la limpieza general de todos el jabón el jabón es como jesús que está aquí para limpiar y nosotros cuando estamos en la vida sin saber estamos sucios de verdad yo veía esa ropa decía pero esa ropa está limpia pero cuando comencé a lavar me di cuenta que la ropa estaba muy sucia entonces cuando aceptamos a jesús eso es lo que hace jesús con nosotros limpiar nuestra vida de esta manera dios es el agua y es la lavadora pero como nadie llega al padre si no es por el hijo necesitamos de jesús para ser realmente limpios luego que jesús nos limpia dios nos enjuaga dios nos exprime y dios nos coloca en lugares para ser vistos ya limpios y hermosos buenos días turis hoy amanecí con ganas de no asustarlos de verdad hoy porque estoy ocupada estoy haciendo ya aquí el almuerzo para irme pero necesito ir a un oculista de emergencias de ir a mañana porque hace dos noches me fui a llevándose a susten miren como tengo el ojo fui a hacer así y me dolió como si me hubiese enterrado algo y tengo algo negro ahí metido creo que fue la un pedacito de máscara de pestaña prueba de agua no me gusta usar máscara de pestaña prueba de agua pero no tengo más máscara y me tocó usar esa máscara así que tengo que ir al oculista porque tengo el ojo hinchado y no tanto hinchado sino que el dolor es muy intenso y es aquí en la comisura del ojo en el lagrimal ahí se me y tengo algo negrito metido allí y definitivamente creo que es un pedacito de de máscara que se hizo pelotita ojo me duele horrible el ojo entonces van a hacer los con lentes al sobre no quiero asustarlos de verdad y bueno a mí se me ocurrió en la residencia donde yo vivo las personas que limpian bueno es un solo chico que limpia y el chico que el vigilante tienen un sueldo básico el sueldo básico este un dólar y algo y resulta que con un dólar aquí para que entiendan mejor porque al parecer hablo tan rápido que no explico bien resulta que estos trabajadores ganan 1,5 dólares al mes o sea 0,75 dólares quincenal porque aquí pagan cada 15 días 0,75 dólar para 15 días no alcanza para nada entonces por eso es que hay que activar herramientas para poder ayudarnos los unos con los otros no puedes comprar nada entonces se me ocurrió en una reunión que hubo de aquí de condominio proponer que cada persona de media tacita de comida por torre aquí son muchas torres de media tacita de comida para los empleados mucha gente pues dijo que no otras dijeron que sí pero dios es tan bondadoso que multiplicó este es solo en la torre donde yo vivo y ustedes no estaban viendo nada perdón oh my god mírenme el ojo ahora sí miren el ojo se me quedó aquí en la comensura del ojo no estaban viendo nada ay que horrible miren si estaba nublada la cosa aquí está la comida miren que bendición miren que bendición salió todo esto de arroz solamente en esta torre esto es más de un kilo esto es más de un kilo harina bueno harina porque es bendita pero estos granos esto se llama topocho harina de trigo el muchacho tiene hija así que alguien le compró esto buenísimo que ya contiene leche acuérdense que la leche que es costosa y granos porque granos es sustituto de carne granos pues alguien tiene una crema dental porque no solo de comida vive el hombre y todo esto es lactobisoy un poquito de lactobisoy y en estos tiempos difíciles nos tenemos que apoyar los unos a los otros de poquito en poquito se llena el territo se le va a dar mensual me gustaría que quincenal pero son dos empleados y eso solamente esta torre solamente esta torre esta noche me uno con la chica de la otra torre para entregar y hacer no sé cómo lo van a repartir por cada uno de los de los trabajadores y de verdad que yo estoy súper emocionada porque con el sueldo que ellos ganan que es menos de un dólar pueden comprar solo un cartón de huevo o y pagan pasajes ni siquiera muchos pasajes no alcanza para nada este pueden comprar con lo que ganaron un kilo de queso y más nada o sea no alcanza el sueldo entonces hay que tenerlo sabes incentivado a que trabajen y hagan un buen trabajo aunque hacen un buen trabajo pero este sabes me da cosita que no ganen nada y ahorita necesita la gente comer obvio para sobrevivir y y a veces Dios te da buenas estrategias para 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 ayudar en medio de la crisis yo siempre digo Señor dame estrategias pues así han salido todos los países que que han estado en estas situaciones apoyándose los unos con los otros y listo y listo eso es todo lo que le quería decir estoy haciendo el almuerzo porque me voy a elaborar Vámonos en la lucha por la noche igual ya se fue el sol pero me da me da cosa tener que chú 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 así que vámonos así así mismo déjenme cerrar la ventana porque va a caer el aguacero aguacero así que voy a apagar todos los aires porque el aguacero que viene no está normal espero que no sea como el de ayer y si es como el de ayer que ya yo he llegado a mi trabajo pues nos ha agarrado el aguacero pero bueno ya es campo pero está medio lloviznando yo hago pan pero voy a ir a comprar pan porque no sabemos si llegó el agua entonces no vamos a tentar la suerte así que nos vamos a comprar pan había olvidado porque era que yo hacía el pan una cola dos colas o sea para pedir el pan y después para pagar el pan brutal no voy a hacer cola ya estamos enseñando a Buster a ir a la cestica todas las noches antes de salir antes de dormir que el esposo lo saca verdad Buster que tú quieres ir a la cestica abre púl yo voy a ir a la cestica claro que sí claro que yo voy a ir esta luz es amarilla donde se va amarillo rubio sal Buster sal libertad 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 hace tiempo que no veía búhos entonces aquí acabo de pasar un búho blanco que bonito es el búho blanco me encantan los búhos yo sé que muchos de ustedes dirán hay un búho dan como miedo pero me encantan los búhos esta era una zona de muchos búhos pero cuando han ido talando las cosas han ido quitando los búhos esto no es nada favorable porque si me hago una papada horrible sí pero vamos a ir Buster está haciendo pipí y popó y después que haga pues lo monto en la cestica allá va haciendo pipí y popó por toda esta zona es de noche todo el mundo duerme él como que pregunta mira yo puedo hacer aquí mira yo puedo hacer aquí guardate ay que lindo ay que ternura me va a agarrar miedo no no ese es mi moza no ese es mi moza la pelota fija todo el mundo duerme no 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 ¿Por qué no me llevas en esa bicicleta, mamá? Ya yo aprendí, ya yo aprendí, ya yo aprendí. Pronto te llevaremos a la playa, tosti, tosti, tosti. Buster Bello, Buster Bello, Buster Bello. Hola, turis. Bueno, la bicicleta, si se preguntan por ella, sigue mala. Y como es cromada la pieza, tal vez se vuelva a romper cuando la suelde. Así que no se preocupen, vamos a decir la contamos. Si les gustó este video, denle like. Y si no estás inscrito, por favor suscríbete. Y comparte todo este contenido para que se pasen con todo el mundo. Hasta luego y chao.